Hola chicos y chicas, si Akinator adivina quién es Ariana Grande, cumplo lo que ustedes me pidan o si no en los comentarios me pongan qué artista quiere que adivine ese cabrón. ¿Tu personaje es una chica? Obviamente que sí cabrón, porque es una cantante. Sí. ¿Tu personaje es cantante? Pues sí, xd. Sí. ¿Tu personaje alguna vez ha estado embarazada? Yo que sepa, pues no. ¿Quién sabe? No. ¿Tu personaje vive en Corea del Sur? No. ¿Es mexicano? Obviamente no. No. ¿Tu personaje busca a su madre? Yo creo que no. No. ¿Tu personaje es de Estados Unidos? Sí. Sí. ¿Tu personaje protege a la protagonista? No. ¿Tu personaje ha fabricado jabón? Jeje, xd. No creo. No. ¿Tu personaje se pintó una vez el pelo de verde? Pues obviamente no. Que fuera Billy Ellis. Jeje, jeje. Me chibi. No. ¿Tu personaje toca algún instrumento de cuerda? No. Ah, cabrón. ¿Tu personaje ha aparecido en Disney Channel? Sí. ¿Tu personaje tiene poderes mexicos? No. ¿Tu personaje está relacionado con Olivia Rodrigo? No. ¿Tu personaje aparece en el show de Samnycat? Sí. ¿Tu personaje tiene una doble apariencia? Sí. Sí, mamón. ¿Tu personaje actúa en Victorius? Obviamente. Sí. Sinceramente, chicos, este cabrón sí me sorprende que haya adivinado rápidamente a que era Ariana Grande. A su... De verdad, me sorprende mucho este genio. Y tiene mis respetos porque sí sabe de buena música. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado mi video. Dale like, comparte, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo contenido diariamente porque ya me di cuenta que les gusta mucho este tipo de videos de Akinator. Gracias, chicos. Bye. Gracias.